¿Todo bien, Anita? ¿Cómo andás? Hola, Anita. ¿Todo bien? Bienvenida. Bien, aquí estamos. Mirá tanto color. Me encanta ver las imágenes. Son muy celestes acá a su lado. Sí, ustedes están en composé hoy. En composé. Vino anticipando lo que puede llegar a ser título de River mañana. A corta. Todo lo deportivo lo yo. Siempre, siempre. Bueno, Anita, ¿hoy qué trajiste para este miércoles? El lado oscuro de la moda. ¿El lado oscuro de la moda? Sí. Raro. Estamos acostumbrados a hablar de moda como algo lindo. Bien la gráfica porque tiene que ver con el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, ¿no? Muy bien. Muy bueno. The dark side of the moon. Cuanchi, siempre. Bien, Cuanchi. Al tanto de todo. Muy bien. Bueno, existe una problemática hace mucho tiempo que es la contaminación de la ropa. Bien. De la ropa descartada y de lo que se contamina produciendo también. Hace un par de días salió una noticia que, bueno, no es nueva, pero fue viral, del basurero de ropa que hay en el desierto de Atacama, en Chile. Más o menos unas 600.000 toneladas anuales entran de ropa. La verdad que es impresionante. Las imágenes, sí, son impresionantes. Es hermosa imagen. Acá la vemos. Tienen la cantidad de ropa que hay, ¿no? Sí, montañas y montañas. Esta es ropa que se produce en China, en India, en Bangladesh y se exporta a Europa y a Estados Unidos, a grandes tiendas que están por todo el planeta. Y, bueno, parte ingresa y parte no. Entonces, termina por zona franca en el puerto de Iquique. Claro. Lo que hacen estas grandes tiendas, que las conocemos todos, es lo que se llama la moda rápida. Sí. Quieren que inmediatamente la ropa que está arriba de la pasarela pase a las tiendas. Entonces, se paga muy poco para que la produzcan en estos países pobres y esté rápidamente en el mercado porque hay gente que todo el tiempo está buscando tendencias y está buscando eso que sale y lo compra. Sale y lo compra. Exactamente. Entonces, bueno, esto tiene... Las prendas, la verdad, que no son caras, pero tiene un costo social altísimo. Ambiental, social. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Impresionante. Las imágenes son impactantes realmente. Porque uno no toma conciencia siempre. No. Está como muy en el común de todos. Bueno, ver la contaminación por ahí aérea o de los autos o, bueno, del plástico, de los mares, en los océanos. Pero al ver la ropa te choca muchísimo porque es algo que usamos todo el tiempo, todos los días. Y uno por ahí no tiene esa conciencia de dónde va a parar la ropa, claro. Sí. O quién la hace, de dónde viene, en qué condiciones la hace, el que la hace. Y no condiciona a los trabajadores, claro. No, claro, claro. Acá, bueno, cada tanto, acá en Argentina también salen noticias de talleres clandestinos. Claro. Pero, como decís, nosotros pensamos en el valor de la prenda, en el precio que está impreso en la etiqueta. Y no pensamos de dónde viene, qué telas usaron. Sí. La verdad que el agua que se desperdicia es muchísima. También. Se utilizan productos químicos. Y bueno, y este basural que encontramos en Chile y en otros países de Latinoamérica también. También. Sí, pura y exclusivamente, en realidad, bueno, mayormente de ropa es ahí. Había algunas cubiertas ahí por lo que se veía en las imágenes. Pero es tremendo, es un basural de telas. Sí. Qué bárbaro. Las montañas, parece. Cuando ves la imagen así rápido, como que no dimensionás que es ropa. Aparte, es realmente algo que no se degrada. Digamos que eso está años y años y que va a estar ahí y, bueno, es imposible quitarlo. Sí. Bueno. Sucede también, Anita, a veces que uno ve, por sobre todo las cosas en redes sociales, grandes personalidades que las ves seguido, por ejemplo, en lugares del norte. Y buscan unas telas y después te encontrás en sus locales, en sus marcas, con precios siderales. Y vos sabés que hay un recorrido muy, o sea, muy grande de precio que le imponen por solo ser la marca D. Y en realidad lo compran a modo accesible y son telas buenísimas, son espectaculares. Sí. Pero lo que vale in situ en un lugar, en un puesto, en una tienda, vale mucho más. Sí, sí, eso es cierto. Y eso es como que tampoco es como que no se tiene en cuenta, ¿no? Sí. Nosotros, ¿no? Empezar a concientizar. Yo digo, el comprar por comprar o el consumir por consumir. Sí, claro. Usar lo que tenemos en nuestros placares, que es mucho seguramente. Las tendencias que son cortas y que implican dos, tres, hasta, no sé, como mucho, cuatro usadas y después pasan a estos basurados. Claro, no ir a comprar porque salió nuevo, ir a comprarlo, ir a buscarlo. Claro. Y después otra cosa que no se ve mucho acá, pero sí en las grandes ciudades, son las ferias americanas o las ferias de ropa de segunda mano. Sí, sí. Llamada 11, llamada, bueno, ese tipo de cosas. Sí, sí, bueno, yo cuando viví mucho tiempo en Córdoba y las visitaba mucho. Claro. Y la verdad es que eran prendas súper de buena calidad y no hay un costo bajo. Claro. Y veía videos ayer en YouTube y cómo la gente busca mucho estas prendas y también pensando en que tienen una historia, ¿no? Claro. Porque alguien las usó, claro, y las usó también. Claro, está muy de moda la feria americana, digamos. Sí, hace un tiempo que se ven mucho. Sí, se instalaron, digamos. Exactamente. Y antes era como impensado porque era como quién, cómo va a usar algo que alguien usó, de dónde viene, pero ahora es como, ¿por qué no reciclar? Sí, está buenísimo también, digamos, es lo mismo, tiene el mismo valor. Exactamente. Así que, bueno, concientizar y hablar un poco de esto que por ahí no se ve, no se escucha. Eso, ¿no? Concientizarnos de no consumir tanto. Qué barba. Sí. Es impactante. Es impactante. La industria textil es algo que está presente en la vida de todos, porque todos nos vestimos y necesitamos hacerlo para salir a la calle, pero por ahí es como hablábamos, no te das cuenta, no sos consciente de que estás comprándote capaz, por mes las mujeres, nos compramos por lo general muchas cosas, capaz que a veces innecesarias. Sí, seguro. O muchas veces innecesarias. Seguro. Y o tiene un poco de uso y ya la tirás o la regalás o la desechás y bueno, en realidad todo tiene una historia y todo va a parar en algún lugar en el que después es imposible. Sí. La duración de algunas prendas, ¿no? La duración. Impresionante, a veces de muy buena calidad tenés prenda, pero para toda la vida. También. Y eso en algún momento, o sea, si no cambiamos la manera de, digamos, de tener la visión necesaria en torno a esto, eso va a algún lado, será basura. Claro. Y no va a tener casi considerado el tratamiento que tendría que tener, ¿no? Sí. Bueno, en Chile trabajan mucho con esos desechos, hacen fibras, ¿no? Para otras prendas. También veía que hacen aislantes, placas aislantes y entre medio también ponen estas fibras de la misma ropa. Misma ropa, bueno. Que desechan. Claro. Bolsas de residuos también, bolsas de basura. Y veíamos animales también que claramente en ellos incide un montón este tipo de cosas porque son quienes como después encontrarse en los peces plásticos. Exactamente. Perjudicados. Bueno, animales perjudicados por alimentarse con este tipo de cosas que no son alimento claramente, pero lo encuentran a su paso. Así que bueno. Para concientizar, entonces hoy una moda para concientizar. Excelente. Exactamente. Un rito de moda para concientizar. Excelente. Sí, inclinarnos para una moda más sustentable. Está muy bueno el informe y generalmente con situaciones que dejamos pasar, que no vemos y que está bueno traerlo a colación. Sí, sí, sí. Y presente en la vida de todos. Así que. Sí. Exacto. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Perfecto. Atención, antes del cierre con Anita, hay un tópico más. A ver. Para la próxima, a ver, el lado oscuro de la moda. A ver, sí. Ahí está. ¿Por qué? No, pero yo pensé que iban a salir. Pero me gusta mucho a mí esa foto. A ver, pará, pará. Pensé que iban a salir con algo serio, o sea, bien, bien, la verdad. No puedo ver bien el calzado, pero sí, parece rubio, ¿no? Hablamos de estampado. Hablamos del estampado en los hombres, bien. Estampado, camisa, pantalón con algún detalle. Sí, el pantalón con unas roturas. ¿Debería ser liso? Liso, sí, sí, sí. Ah, liso, sí. Y en los pies no se ve bien que tiene. Parecen unos zapatos, ¿no? Zapatos, zapatos. Borsego, borsego. Bien, bien, borsego. Borsego, bien, bien. Bien. Excelente. Sí. Me parece bien, el canchero, la moda me parece. Bien, bien. Con esos dientes que le dan una distinción también. Está probado, está probado. Está probado, no decir las dos curas. Está probado, no como los otros días. Está probado, está probado. No como los otros días, la malla. La malla para el fútbol. Para el fútbol. Bueno, bien, gracias, Anita. No, gracias a usted. Excelente, gracias por el aporte de dirección. No entendíamos bien por dónde venía ahora. Sí, sí, parecía que venía algo serio, pero en realidad, bueno, es parte del trabajo de Anita.